hola que tal amigos mi nombre es enrique vargas creador de sketch o latino imagina 3d y el día de hoy estamos dentro de una serie de tutoriales rápido resolviendo la mayoría de preguntas que tienen las personas cuando están iniciando dentro de sketch o que han dejado a través de la cuenta de instagram o de la página del fanpage de sketch o latino vamos a hacer esta serie de tutoriales totalmente rápido y al punto respondiendo lo que nos están preguntando número uno una de las cosas que más frecuentemente preguntan es la forma de copiado que tiene sketch o entonces vamos a mostrar con este ejemplo dos métodos bastante fácil que tienen número uno escogiendo la herramienta mover y haciendo presión en nuestra tecla control ven que inmediatamente sobre el icono de la tecla mover aparece un signo de más significa que ya podemos copiar ese elemento ahora ante esto van a aparecer dos opciones nuevas número uno qué pasa si yo quiero mover este elemento en serie copiar este elemento en serie entonces tomó el elemento lo ubico a la distancia que yo considero o la distancia que ya yo sé vamos a ver en este caso van a ser tres metros y ahora voy a darle a la tecla x y le voy a indicar un número cuál va a ser este número la cantidad de veces que yo quiero que copie ese elemento entonces en este caso ya lo ha copiado cinco veces más manteniendo esa distancia que nosotros le dimos inicialmente de tres metros pero puede existir otra opción que quizás nosotros no sepamos cuál es la distancia entre elementos pero si sepa si sepamos la distancia final como es esto tomamos el elemento lo llevamos hacia el punto final y hacemos con la tecla slash y colocamos el número de veces en que él va a dividir ese espacio entre este caso va a ser entre cinco de esa manera él ha dividido equitativamente ese espacio entre cinco elementos espero que este tutorial les haya sido de ayuda te invito a suscribirte al canal y que veas la serie de tutoriales más avanzados que están dentro del canal recuerda si lo puedes imaginar lo puedes hacer un saludo amigos hasta luego